La Viceconsejería de Juventud ha presentado su propuesta para dinamizar el centro urbano abierto por Navidad, una iniciativa que se prolongará del 23 al 29 de diciembre y que en la inauguración a las 8 de la tarde mañana en la Plaza Menéndez Pelayo contará incluso con una nevada. Durante estos días 10 jóvenes estarán por la avenida y sus alrededores, lo harán disfrazados y se encargarán de entretener a los viandantes con actividades lúdicas. También habrá hilo musical e incluso regalos. Con ello espera la Viceconsejera complementar a otras actividades navideñas e incluso animar las compras en los comercios. Los objetivos que se persiguen con abierto por Navidad, por un lado, es dotar de protagonismo a esos jóvenes que van a ser los que dinamicen nuestra avenida, nuestra zona centro. Por otro lado, vamos a extender y dinamizar la zona centro. Vamos a complementar actividades navideñas que se están realizando en otros puntos de la ciudad. También esperamos que de forma transversal haya un efecto positivo, un efecto multiplicador en los comercios de la zona del centro.